Tiendas de impresión. Bienvenidos a la tienda de impresión. La impresión es una industria muy antigua que se remota a Asia en el siglo XI. Antes de las impresiones, todos los libros eran escritos a mano y la mayoría de personas no podían leer ni escribir. La difusión de información cambió dramáticamente, comenzando alrededor de 1450, cuando las imprentas se volvieron más frecuentes. Ser un impresor era considerado un trabajo especializado, porque los impresores tenían que leer, escribir y operar máquinas complicadas, para lo cual se necesitaba de mucho entrenamiento. El primer paso para imprimir con tipos móviles es organizar las letras individuales, al revés, de derecha a izquierda. Una oración a la vez. Esta es la parte más tediosa del trabajo. La impresora luego crearía una persecución con las oraciones y espacios completos que luego colocarían en una imprenta. Después de haber terminado esa página, se ocuparían de sus PS y QS y volverían a poner las letras en los estuches. Las letras mayúsculas las mantenían en el estuche para letras mayúsculas. Esos son los términos que aún usamos hoy en día.